El tiempo voló Ya tú no me amas Es tu corazón El que da la espalda sin pensar Que vale un corazón Que te ha dado todo Sacrando en su interior Lo has dejado sin latido Sin verdad Serán Impulsos que te llevan A otro amor Sabré El día que lo aceptes Impulsos No pienses que les guardaré Rencor Quizás También a mí me lleven A otro amor No creo en realidad Será que soy cobarde Será que estoy ciego de amor Y no me deja Y no me deja ver Mucho más allá Serán Impulsos que te llevan A otro amor Sabré El día que lo aceptes Impulsos No pienses que les guardaré Rencor Quizás También a mí me lleven A otro amor Tal vez Lo que pudo ser Tú lo echaste Tú lo echaste Tú lo echaste A perder Impulsos 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 que te llevan A otro amor Sabré El día que lo aceptes Impulsos No pienses que les guardaré Rencor Quizás También a mí me lleven A otro amor Y con impulso Y con impulso Chalei Impulsos Que te llevan A tomar Esa decisión Solamente Impulsos Hay de dejarlo todo Y destruir este amor Impulsos Posiblemente encuentres Posiblemente encuentres Otro querer Solamente Impulsos La vida lo quiso así Quizás sea lo mejor Impulsos Impulsos Ya me di cuenta Que no me amas Solamente Impulsos Por eso No digas nada Sigue tu rumbo Impulsos 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 Que te llevan Que te llevan A otro amor Sabré El día que lo aceptes Impulsos No pienses que les guardaré rencor Quizás También a mí me lleven Impulsos Impulsos Que te llevan A otro amor Saberé El día que no aceptes Impulsos No pienses que les guardaré rencor Impulsos No pienses que les guardaré rencor No pienses que les guardaré rencor No pienses que les guardaré rencor